En la nueva cabaña de María se han vuelto locos, desayunos completos desde 2 euros, menú del día a 5 euros, primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. ¡Esta gente es tan loco! ¡La nueva cabaña de María! El Teatro Municipal Florida de Algeciras ha agotado todas sus localidades para disfrutar del espectáculo El Derby, en el que los humoristas Tony Rodríguez y el comandante Lara ofrecen lo mejor de sus monólogos. María Jesús y su acordeón han sido peladas con éxito. Le han estirpado el acordeón con mucho éxito, ya que era muy incómodo hacer la vida normal con el acordeón todo el día en sí. ¡Has muerto la de los pajaritos! Y la Bibi-Far, ¿ha visto todo lo de...? Lo de los con Xenó. Le pegó una cacheta de Xenó. ¿Le ha pegado Xenó a la Bibi-Far? Aquí lo pone. Y además pone que... Y a la foto, ¿a la foto de los guantazos? Y además no fue por la popular cobra que se llevó el guantazo, recibido en el reencuentro TTV. Fue porque él la llamó Xenóa y la Bibi-Far creyó que le había dicho Carachenóa. Como el de Carancho. En el feria no como aquí. Carachenóa y le dijo... Mira, experimentos genéticos. Científicos norteamericanos de la Universidad de Minnesota a caballo y rey cruzan un chucho con un minino y sale un chumino. Un americano, ¿eh? Coño con las noticias, ¿eh? Me cagas de la muerte, niño. Di tú otra, Luis, que a mí se me está grabando. No, di más cosas, ¿qué? La revista viene cortito. Veinte personas se quedan tuertas en un cine viendo Pinoso en 3D. La pantoja de la primera fila La pantoja de su sentida ¡Ey, ey, ey! ¡Puta comiente! Y la pantoja, la pantoja, la pantoja No, la pantoja, la pantoja Exclusiva después de salir de la clase Dice, esta experiencia me ha hecho cambiar De menú Ya no hago pollo en la pantoja, ya la hago prensa inédita La pantoja, la pantoja, la pantoja, la pantoja Parece que estamos jugando al Monopoli Por la semana preguntaba cuando voy a salir de la clase ¿Cuándo voy a salir de la clase? Espera cinco turnos y sale Después saca un cinco Anda, que el otro día fui a un restaurante De hecho, de los de los que tiene mi suegra y mi mujer ¿Sabes lo que son, no? De la estrella esta mi chenín Y me pone, pido un vino y hago un vino Me pone un vino y dice Oiga, este es el vino exquisito que tenemos Marrino, feo, pero fe de cone Digo, mire usted, metro y metro Y metro y medio Digo, que el vino este es feo, feo Y me dice, pues un Rivela Digo, pues será para qué ritmo Oiga, la puta He 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 he! No!